¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la fase Challengers del Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Pero antes vamos a hacer unas apuestas en Gundam. Vamos a apostar a los partidos del Major. Tenéis el enlace en la descripción porque además durante 7 días, chicos y chicas, el 15% de todo lo que pierdas lo recuperas. Así que no perdáis esta oportunidad y como vais a ver tenéis varias formas de depositar. Tenéis criptomonedas, tenéis tarjetas, por supuesto, y también skins. Y para retirar, como veis, chicos y chicas, podéis retirar skins o hacerlo a través de criptomonedas. Para apostar, en este caso, en el Major, tenemos que ir a apuestas de eSport. Luego vamos, chicos y chicas, a CSGO, que no lo encontraba. Deslizamos hasta encontrar el Major. Y aquí tenemos todos los partidos del día de hoy. Vale, voy a apostar, atención, a Liquid porque he visto a Andrinos muy, muy puesto cuando hicimos el pique. Y también, chicos y chicas, voy a apostar a Big porque en el Sprout hemos puesto el 0-3 y no tendría sentido no apostarles. Es una apuesta combinada de 2.56 y fijaros, voy a poner 372 dólares. A ver si casi nos acercamos a esos 1.000 dólares. Ay, espero que me dechéis la mejor de la suerte porque eso es mucho, mucho, mucho dinero. Espero que vosotros la tengáis al menos. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Y vamos al lío, chicos y chicas. Qué ganas tenía de ver este vídeo porque evidentemente no hemos podido ver todos los partidos. Este es el ace a la perezas, ¿no? Ahí lo tenemos, chicos y chicas. A pesar de hecho, oye, 9Z ganó. Qué lástima, chicos y chicas, que no pudiesen clasificar a la fase de leyendas. Pero oye, al menos Fallen ya ha dicho de momento que no sabe si se retira. Lo ha dejado en el aire en plan, bueno, tengo otras cosas que hacer, pero puede que este otro año más tendremos que esperar a su decisión final. Espero de corazón que el público brasileño allí en el recinto le ayuden a empujar a que sigan un año más. Vale, vamos a seguir. Vamos a ver. Guau, Taegu sacándose el rabo, ¿no? Pero 100%. Ahí lo tenemos. Qué lástima, tío, qué lástima. Silencio en el estadio brasileño, chicos y chicas. Vitality. ¿Cómo sufrió Vitality, eh? Vamos a ver en la siguiente fase. Espero que se clasifiquen, que por eso lo hemos puesto en el pick-end. Este partido no le vi a un outsider IHC. No era el partido más apetitoso, ¿no? Madre mía, Fame. Madre mía. Tranquilísimo, Fame. El pibe no tiene la sangre caliente, se hace el ace. Guau. Muy, muy top. Y va a 6-15. Y se hace eso, eh. Para que veáis que siempre hay que tener sangre fría, chicos. Vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. Hobbit. Uh. Tocadito. Se va a hacer el 1-3. Le ha visto la sombra. Fijaros en la sombra. Muy poca. De hecho, el otro día salió un vídeo en el cual que... Las sombras son muy, muy importantes en este juego. Tocadito. Perfecto. Colcera, ¿no? La gata. Y ahí lo tenemos, chicos. Se hacen la ronda económica que la SMAK IHC ganara, tío. Me di un poquito de pericia que los brasileños quedaban 0-3. Dos equipos encima. Madre mía, Fame, tío. Qué bueno es. El público ayer apoyando a Vitality, eh. Ahí lo tenemos. Coge la MVP. Fiku, vas a pillar. Ahí lo tenemos. Menos mal. Sufriendo, eh. Luego ya... Me parece que ganaron 16-6. Pero madre mía, el público, tío. En la fase de leyendas va a ser God. Imaginar con furia, eh. ¿Vais a pillar? No. ¿Cómo se sacaron eso, cabrón? ¿What? Qué puñetera locura que se han hecho a cuatro. Alguien loco, esa jugada. ¿Sabes? No, pues ganarían 16-8. 16-16. Ganaron abultados. Es lo que recuerdo. Next, sir. He's staring down at them now. This B-Site. Qué bien. Pero llega Magis. Y tagata. Y el Apex. Que le quiere dar un beso. Lo doy y tristones. Vale. Wow. ¿Qué? Ese fue el primer partido, no, que remó Big. Si no recuerdo mal, tío. Si no recuerdo mal. Que fue la truweada. Que de hecho aposté en Gundam y la cagué. Tuve tristón. Pero la bomba está bajada y no se planta. Necesita de shots a la rama. Se ha encontrado dos ya, pero esperaba que le diera uno a uno. ¿Qué? A la primera nación, que va a bajar Sin out to the left side. Tiene que hacer la truweada, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, esto fue pechofriada, pero de locos, eh. Pero oye, ahí tiene el pedazo de clutch. Es over, es over. Casi, pero no. Como digo, si no recuerdo mal, que han sido 50.000 partidos. Es que ha perdido a ser brasileño, si no recuerdo mal. Sí, sí. No fakes, no fakes, que no hay nadie. Ahora vienes. Ponte la columna, se hace a uno. Y tiene al otro de CT. Fanatic, eso, prendiendo. No me esperaba que pasase, la verdad. ¡Seguimos! Tenemos al Tito Fallen. Que, como digo, por favor, Fallen, no te retires. Un añito más, va. Y la camiseta que no ha gustado del todo por la movida holográfica. Decidme en los comentarios si os gusta la de Imperial o no. Ahí Fallen falló, pero llega Vols en la cobertura. Y se hace la triple. Ahí lo tenemos. Por cierto, Chelo, sentimental, ¿no? Se llevaron el 0-3. Estuvo muy, muy, muy triste. Pero, hostia puta, qué puta locura es este evento, ¿eh? La bubucela, los bombos, tienen todos los cabrones. 7 segundos y no tienen acceso al sitio. No tienen la bomba en las manos. Tienen que ir hacia él, Roy. Se va a hacer Roy. Ojo. Y ahí lo tenemos. Rondaza de Roy. Muy, muy top. Este mapa le tenía a 0-0 Nation, ¿eh? Toma. Tienes que se oye más al público. Los jugadores no se han quejado, que yo sepa. Así que tienen que estar muy, muy aislados, ¿eh? Porque el ruido que hace esta peña... Fíjate con el bombito. Esto sí, ahora va a parar de tocar. Oiga. Silencio. A mí lo que me racha de los brasileños es que cuando la cosa se complica, eh, se callan pero instante. O sea, díselo seas tú que nos la estás liando. Vale, nos callamos, nos callamos. Fíjate. ¡Wow! Con la última bala. Eh, bueno, según ha dicho God, los de IHC diciendo fact 0-3, ¿no? Que mucha gente le pusieron el 0-3. Nosotros de momento no les hemos puesto un nuke en el 0-3, ¿eh? No ha habido huevos. Vamos a ver. Uno para uno. Lástima 9Z, ¿eh? Me da muchísima lástima, tío, que no te han clasificado. Ayer Fanatic, sobre todo en el Mirage, estuvieron muy, muy duros, tío. El nuke estuvo peleado. El 6-14, si no recuerdo mal. ¿Sabes? El de Greyhound. ¿Cómo nos la liaron, eh? ¿Cómo nos la liaron? No sé, se ha ido igual. Muy bien, tú. Mira, lo miradís. Los australianos que... Les han tenido que bombardear con lo del 0-3 a tope. La de insultos que les ha tenido que caer. Porque algunos habrá ido... No sé si alguno de vosotros, Epicen, lo ha fallado. Décidmelo en los comentarios. Pero aquí no juzgamos, ¿eh? Si habéis fallado, no pasa absolutamente nada. Madre mía. ¡Qué va, eh! Estás tú que se lo piensa. Ahí lo tiene, tío. Estás tú que se lo piensa, cabrón. Qué buena esa fin. ¡Seguimos! Ahí, ahí, ahí. Vale, posición de Nico. Complicada, ¿eh? ¡Uf! Y se hace, tío. Y con eso gana la partida. ¡Nadie lo celebra, eh! Nadie va con los alemanes. Bueno, esa mujer. Porque será dueña. ¡Ay, qué bien, Joby! La unen de menos a más, ¿eh? Espero que pasen, tío. Espero que pasen. Bien, Joby. Espero de corazón que pasen, tío. ¡Vale! ¡Ana 9-Z ese partido! 30 kills lleva a Max, tú. Por cierto, lo que sí tienen que decir es, o cómo arreglar, que los brasileños chiven, ¿no? Cosas, porque había equipos brasileños que era exagerado, ¿eh? Era, pero muy, muy exagerado, tío. La gata. Mira, fracasen y luches. ¡Me pillaron, tú! ¡Qué vergüenza! Yo me muero si me hacen eso, ¿eh? ¡Qué vergüenza! Poco y tampoco 9-Z, chavales, haciéndose hueco contra los grandes. Espero que el año que viene ya estén en la fase de leyenda, sí o sí. Que, por cierto, América tendrán un spot menos, ¿eh? Es una liada de cojones. Tendrán 5 spots en lugar de 6. Se lo jugaron en el partido de 9-Z, Fanate, que al ganar el equipo europeo, ahora Europa tendrá un spot más. Así que el año que viene, tener eso en cuenta, ¿vale? Que América tendrá un spot menos. Será mucho más difícil. Acor, eh, Gamer Legends, ¿no? Que eliminaron a G2 y se posicionaron con un 2-0, chicos, pero... Ahí lo tiene. Bueno, se suicida. Se ría, pero se la toma con humor. Que, como digo, de 2-0 a 2-3, dramón, ¿eh? Eliminaron a G2 a casi hacer la épica. Bueno, NicoDot, ¿qué dramón fue esto, tío? Menudo destrozo hizo el cabrón con el cuchillo. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.